Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 y obtén rentas desde $750,000 mensuales con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl. 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline, agua alcalina premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45, Buy Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Ven a conocer nuestro nuevo local en Terraza Small Place Gaña. Bite Me, Natural Burgers. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias. Muy, pero muy buenas noches a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Hoy estoy particularmente feliz por dos cosas. Ayer hicimos un nuevo récord en la transmisión por YouTube. Hay mucha gente que nos sigue a través de distintas plataformas. Llegamos a 18.000 personas conectadas en línea simultáneamente. Así que estoy muy contento por eso, por la preferencia del público. Y estoy elegante. Me la tengo que sacar la muera. Les pido disculpas que ya me están quemando la cabeza. Estoy feliz, estoy contento. La segunda razón porque los días jueves tenemos panel ciudadano. Me puse corbata para recibir a los ciudadanos que día a día quieren participar. Tenemos cubierto todo agosto, así que empiecen las inscripciones para septiembre. ¿No, pasita? ¿Está bien dicho? Así es. Arrancamos con el programa del día de hoy. Presento a mi mano derecha qué camisa que metió hoy día Pancho Rego. ¿Cómo está? Bien, pues amigo, contento. También al igual que usted, muy contento porque estos días con los paneles ciudadanos venimos a escuchar la reunión de la calle, de aquellas personas que sienten que esta constitución les va a afectar en el día a día. Así que eso siempre me tiene muy contento. Y también estoy bastante contento respecto al anuncio que hizo la Contraloría General de la República de iniciar un sumario administrativo contra la administración del Hospital de Antofagasta. Por uso indebido a la institución, nuevamente, gobierno desplegado en terreno, haciendo campaña a favor de la opción de la prueba. Y muy bien que la Contraloría tome cartas sobre el asunto. ¿Pero y qué estaban haciendo en el hospital? Escucharon un lienzo gigante que decía, apruebo. Así nomás. Descarado. Perfecto. Así es. Descarado. A mi mano izquierda, el hombre que más sabe de ópera en Chile, melómano, un hombre de los libros, destacado periodista. René Naranjo, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo está Gonzalo? Hola a toda la gente que nos mira, que ya lo decías tú en muchas cada día. Y aquí partimos con la noticia positiva, por supuesto, que es el anuncio del presidente Gabriel Boric de terminar con el copago de la gratuidad en el sistema público de salud. Vamos a estar hablando de eso. Sí, sí, en los tramos C y D, para todos los menores de 60 años que perciben ingresos imponibles mayores o iguales a 380 mil pesos. ¿Saben cuánta gente es la beneficiada por esta nueva medida? 5 millones 388 mil 907. Ese es un anuncio contundente que va directamente a ayudar a las personas. Vamos a estar hablando del anuncio sobre salud. ¿Usted cae dentro de ese lote o no? Sí, pues. Ya, perfecto. A mi mano derecha. Pura juventud acá. Pura juventud. Sí, pues. A mi mano derecha, Magdalena Mervilado, buenas noches, ¿cómo estás? Pero aquí, para hacer combinación contigo, que estás con corbata, estoy elegantísima, como puedes ver, ¿no es cierto? Y además aquí, en este lado, tenemos los ángeles de Pancho y en realidad los ángeles del panel. Y un poco contar y vamos a hablar de eso más adelante, pero hay que tener cuidado con los titulares porque la letra chica, ni más que la letra chica, en este caso hay que analizar los datos porque efectivamente esos tramos que están beneficiándose, la gran mayoría se atienden en el sistema privado, en número, numérico, esto es información del Minsal, por lo tanto, ojo, porque esos no se van a ver beneficiados. Ok, saludamos a alguien que le echábamos de menos, Fabián Puelma, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, contento. Primera vez que estoy acá con Panel Ciudadano, así que vamos a ver cómo está. Ah, no te haya tocado Panel Ciudadano. No, es que los jueves no había sido, había sido, creo que el miércoles fue la semana pasada, así que muy interesante. ¿Algún salud a algún sindicato? No, yo, ahora vamos a partir tranquilito y obviamente no dejar, claro, vamos a ir de menos a mí y no dejar pasar la mezquindad absoluta de la derecha de negarse algo tan mínimo como que quisiera gratuidad en el sector público. Así que vamos a entrar a ese tema, pero para marcar la pauta de inmediato, dejarlo marcado. Claudia Ormeño, integrante del Centro de Estudios Libertarios, TikToker, conductor y panelista de canales de YouTube. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. ¿Y tú, Gonzalo? Muy bien, ¿estás contenta? Sí, muy contenta y me gustaría sumarme a lo de Pancho, que está muy contento porque Contraloría hizo alguna intervención con respecto a lo que pasa en el hospital. Recordarle a Contraloría que todavía tiene pendiente el tema de San Bernardo. El alcalde de San Bernardo puso un mural que dice nueva constitución. Hicimos una denuncia ciudadana, pero parece que a la Contraloría la denuncia ciudadana no le importa mucho. Así que esperan la resolución de Contraloría con respecto a ese tema. Sí, vamos a estar hablando de la pega que tiene más pega que Nane Castillo, dice. No, la Contraloría está de loco. Este chiste que no me digan, ese chiste que después me regalan ya. Ignacio Bustos, exdirigente estudiantil, fue jefe de campaña de Marco Enrique Ominami en la última elección, egresado de Derecho y coordinador del movimiento Otro Chile. Ignacio, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. No tan elegante como tú. Yo esto para recibirlo a usted, a los ciudadanos. Pero feliz de estar ratificado por la audiencia que tuvimos ayer en el mejor programa de debate del país. ¡Eso! El gobierno tiene que tomar un rol político en este plebiscito, al contrario de lo que otros creen y que generan algunas acciones de la Contraloría por cuestiones menores que se tendrán que resolver. Pero nosotros creemos que el gobierno tiene que asumir un rol importante en la política, con decisiones políticas y no con la chismuchina que algunos andan reclamando por ahí. Ok, quiero mi siguiente invitada. Estuve conversando con ella en Camerines antes de entrar. Quiero presentarla, pero primero quiero que vean este video porque ella se hizo famosa en TikTok primero. Según la lógica de los apruebos, el apruebo es de los pobres y el rechazo es de los ricos. Entonces yo me pregunto por qué Boric y su séquito de la moneda todos aprueban si ninguno de ellos es pobre. Es más, Boric se dio el lujo de ir a la universidad a puro huevial porque nunca terminó la carrera y no me digan que no. Entonces, ocupen otras formas de tratar de convencer, no con mentiras. Yo leí. No me digan, ay, la leíste porque es la típica pregunta. ¿Y leíste? Sí, leí. Me informé, he revisado, he preguntado a gente que sabe más que yo y claramente esa constitución a mí no me sirve. Si a ti te sirve, bacán. A mí no me sirve. Pero dejen de decir que la prueba es de los pobres porque es una mentira. Ya basta ya con eso. Ahí está. Ahí está Sandra Saavedra. Es de Quillota, específicamente de San Pedro, de Putupur. Es temporera. Hace más de 15 años se dedica al área agrícola, tiktoker y a través de este video da a conocer su postura frente a los temas de contingencia que estamos viendo. Buenas noches, Sandra, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, muy contenta de que me hayan invitado porque así da un espacio para poder decir todo lo que los ciudadanos pensamos sin tener mayor conocimiento a veces de la política. Que en realidad lo que más nos tiene aburrido a los ciudadanos es que todo sea política y no preocupación por la gente. Así es. Y David Blanco, abogado, ex coordinador nacional de Marca AC, Marca Tu Voto, socio del estudio jurídico Grupo Blanco. David, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, Gonzalo. Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Contento de que vamos a discutir temas tan trascendental y tan bonitos para la ciudadanía como el cambio constitucional y todo lo referente. Digamos, la gran noticia que tenemos hoy día para el 4 de septiembre. Así es. Partimos, arrancamos el programa Panel Ciudadano. Una maravilla representando distintos sectores de la población. Este programa podríamos decir, Eugenio, ¿no? Teniente, que es definitivamente la casa de todos. Aquí caben todos los días jueves. Tenemos Panel Ciudadano, la gente nos escribe, vienen. Así que están todos invitados. Arrancamos con la gráfica del día. El presidente Gabriel Boric dio entrevista al matinal de Mega. Ahí está. Presidente Boric justifica cambio de postura frente a Yaitul. Es bueno que un gobierno sea capaz de revisar sus decisiones. Y fíjense que para abrir el tema, no me quiero equivocar, por eso lo quiero leer. Yo agarro el teléfono y dice, martes a las 18.30, la ministra Vallejo dice, hemos optado por una salida política. Ah, no vamos a perseguir ideas. Ese mismo día martes, Giorgio Jackson, el ministro, dice, este gobierno no va a perseguir ideas. Día miércoles, ayer, ministra Iskia Sitges dice, esperamos que el ministerio público curse la investigación. Le tira la pelota al ministerio público. Miércoles 18.30, en la tarde, la ministra Sitges dice, los dichos son constitutivos de delito. Evaluamos a ampliar querellas. Pancho Rego, ¿qué le parece este estilo gimnasta olímpico? No sé si ya si ruso o chino. No, lo dijimos un poquito ayer. El gobierno anuncia la postura oficial. Bueno, 24 horas después, el gobierno vuelve a anunciar su postura oficial. 24 horas después, el gobierno vuelve a anunciar su postura oficial. Entonces, el problema que tenemos con el gobierno es que no está gobernando. Es un gobierno que está manejando la ola, que se está dejando llevar por el día a día y que no tiene claridad respecto de sus posturas de carácter política. Y no solamente lo vimos respecto a la actuación con Héctor J. Tunch, que claramente es líder de una cédula terrorista, respecto de la cual nosotros como partido estamos querellados en su contra, sino que también lo vimos respecto de su anuncio en la renovación del Estado de Excepción Constitucional en la macrozona norte, donde voltereta nuevamente. Lo vimos en la renovación del Estado de Excepción Constitucional en la macrozona sur, voltereta nuevamente. Lo vimos respecto del anuncio del bono, cuando anunciaba con bombo y platillos que no podía otorgar ningún tipo de bono, porque esto iba a generar inflación toda vez que se le estaban inyectando cerca de 1.200 millones de dólares a la economía, lo cual lógicamente iba a redundar en un mayor aumento de la inflación. Y ahora lo vemos con el tema de Héctor Yaitul, que hace dos días estaba diciendo acá nosotros nos vamos a perseguir a las personas por su forma de opinar. Gobierno. Héctor Yaitul está vulnerando la ley de seguridad interior del Estado. Está llamando a desestabilizar al gobierno. Entonces, si no son capaces de hacerse cargo, bueno, esperemos que en tres días más adelante no retiren la querella. Porque se acuerdan que cuando se instalaron como gobierno, lo primero que hicieron fue anunciar el retiro por 139 querellas por ley de seguridad interior del Estado. Y que no la iban a utilizar. ¿Y qué hicieron? Después presentaron ocho querellas contra camioneros por ley de seguridad interior del Estado. Este es un gobierno en el que no hay que creerle absolutamente nada. Ignacio. La verdad es que es lamentable que las actuaciones del gobierno, de un gobierno progresista, supuestamente de cambio, efectivamente dé argumentos a los adversarios. Porque la verdad, yo podría estar de acuerdo con el Ciro Rego. Y la de Pancho. La voltereta. Pancho. Bueno, somos amigos ahora, nos vamos a seguir en todas las redes sociales. Qué lindo momento. No, mira, la verdad que es lamentable que efectivamente las actuaciones del gobierno den argumentos a los adversarios en momentos donde la lucha política nos tiene en otra vereda. O sea, hoy día estamos discutiendo un cambio constitucional histórico. Y lamentablemente puede que tengan razón. Ahora, efectivamente la justicia tendrá que determinar si efectivamente la querella es constitutiva de delito o no. Pero lo que sí es cierto es que al parecer el gobierno del Frente Amplio se ha encontrado de golpe y borrazo con la realidad. Porque tenemos que reconocer, y en eso no podemos negar la realidad, no es primera vez que se pisan la cola, lamentablemente. Sí, René, usted quiere ver ahí un punto que hacer ahí más comunicacional, digamos. Porque aquí hay suficientes abogados hoy día en el set como para entregar detalles sobre ese punto estrictamente legal. Que es comunicacional, que es la dificultad del gobierno para controlar la agenda un poco que fuera. Yo creo que ahí hay un tema muy importante. Hay que explicar un poquito. Te quiero preguntar una cosa. Un malo malo entre nosotros dos. Yo te quiero hacer una pregunta. Pero ¿te parece que un tema de tratar de controlar la agenda o comunicacional, el no entender los titulares o lo que está diciendo Jaitul, y tratar de instalar que el gobierno no persigue las ideas? Claro, lo que pasa es que la realidad, lo lamento por... ¿Están llamando? Oye, ahí están llamando por teléfono. Mi señora cree que está en nuestro lado. La realidad... Estamos vivos, estamos vivos. La realidad como tal, como una sola unidad, igual objetiva para todos, no existe. Contrariamente a lo que suele sostener, por ejemplo, Magdalena, digamos, ¿cierto? Y ahí estamos en desacuerdo con Ignacio. No es que haya una realidad. La realidad se construye. Se construye con encuestas, se construye con medios de comunicación, con voces de personeros relevantes dentro de una sociedad. En fin, hay maneras de construir opinión pública largamente estudiada hace mucho tiempo. No existe una realidad, ¿no es cierto? Eso está analizado ya hace siglos, digamos. Entonces, el tema es cómo construye opinión pública. Y ahí el gobierno tiene un problema. Porque la opinión pública, el gobierno no está pudiendo influir en la construcción de opinión pública ni en el manejo de la agenda. Entonces, se encuentra permanentemente, casi todos los días, con temas que finalmente lo descolocan o sobre los cuales ha advertido una opinión y luego tiene que revisar. Entonces, ahí ciertamente hay un problema ahí de cómo enfocar la comunicación y también la política. Entonces, eso es lo que sucede en este caso. Se construye una voz en la opinión pública que le pone presión y contra el cual tiene, ¿no es cierto?, que reaccionar. Entonces, reaccionar, reaccionar no es bueno dentro de lo que se entiende por el ejercicio de un gobierno. Y por eso aparecen voces que van creciendo en apoyo que dicen que hay que gobernar el gobierno, gobierne. El gobierno está gobernando. Lo que no está haciendo es controlar la agenda. Magdalena Bervila. Bueno, a ver, yo quiero preguntarle a todos, ¿qué es esto? Un vaso con agua. ¿Qué es esto? Agua. ¿Qué es esto? Sí, un vaso con agua. Un vaso con agua. ¿Qué es esto? Es lo mismo. Fíjate que, fíjate Magdalena, se supone que un vaso con agua. Fíjate que se supone. Esto es lo mismo en la mañana. Perfecto, está lo mismo. Pero esto es un vaso con agua. Esto es una botella con agua. Esto es un teléfono. Esto es un lápiz. Él es Pancho Rego y eso es real. Entonces, aquí hay una cosa que a mí me impresiona y que me llama la atención. Porque, por ejemplo, Ignacio está de acuerdo con esto, pero le cuesta decir que está de acuerdo. No, pero dijo, podría estar de acuerdo con Pancho. Podríamos decir, estoy de acuerdo con Pancho. Porque hay una cosa que es súper importante. Hay una cosa que es súper importante, que frente a los hechos, el crimen es crimen y esto es criminal. Entonces, partamos de la base del pensamiento sensato y común, de poder reconocer que el vaso con agua es vaso con agua y que lo que hace Jaitul es criminal. Y estoy de acuerdo con René de que además de no querer reconocer el crimen, porque les acomoda cambiar las cosas, hay un problema comunicacional profundo porque siguen creyendo que están en el consejo de curso y de alguna manera en esta cosa como Kitsania. Partamos de la base nacional, país, es tan importante que entendamos que lo que no corresponde, hay que decir que no corresponde. Aquí no debería haber ninguna distinción de opinión de un lado y otro si estamos pensando en el país. Don Fallon Puelma. Hablemos de realidad, hablemos de hechos. Yo creo que hay que ir un poco más al fondo de este tema. Yo creo que cualquier persona que se diga mínimamente democrática, yo digo mínimamente democrática, tiene que estar en contra de la aplicación de una ley como la Ley de Seguridad Interior del Estado y no solo de la aplicación, sino que debería estar a favor de la derogación. La Ley de Seguridad Interior del Estado es una ley absolutamente antidemocrática. No solamente por su origen, recordemos que se creó en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que tenía un antecedente directo en la ley maldita, que era una ley creada para la persecución política, una ley infame, y que después fue actualizada durante la dictadura de Pinochet. Y no solamente por su origen, sino que por su aplicación. La Ley de Seguridad Interior del Estado ha sido aplicada de manera concreta para perseguir ya sea movilizaciones de funcionarios públicos u otras interrupciones de tránsito, lo hemos visto, ¿cierto? Y también durante el estallido social, el gobierno Piñera lo utilizó como una maniobra legal para aumentar el cuantum de las penas y así poder exigir prisión preventiva de manera absolutamente desproporcionada y artificial. Nosotros como partido lo vivimos directamente. Dauno Totoro fue querellado por el gobierno de Piñera, por la Ley de Seguridad Interior del Estado, y el gobierno... Por sus dichos. Por sus dichos. Por decir lo que... En el megáfono con los estudiantes. En el megáfono con los estudiantes, lo que muchos de nosotros decíamos en las calles, que es que Piñera tenía que irse. Piñera tenía que renunciar. Eso lo dijimos miles. Y el gobierno se querelló en su contra, tuvo que retroceder, fue totalmente... No tenía ningún sustento, tuvo que retirar la querella, fue derrotado y humillado judicialmente. Entonces, yo creo que el tema de fondo es que acá hay una ley antidemocrática y que nosotros, en ese caso, yo trabajé también en la defensa, con la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, con abogados tan importantes como Miguel Churman, que asumió la defensa, y con académicas muy importantes, y no había una segunda opinión. Esa ley vulnera cuestiones mínimas de los tratados internacionales de derechos humanos. Y a mí me parece, con esto cierro, que el gobierno de Boric está replicando... Hay un continuismo en este tema. Está aplicando y extendiendo el Estado de excepción de la Araucanía. Está, creó o impulsó la Ley de Infraestructura Crítica. Está aplicando la Ley de Seguridad Interior del Estado. Sigue habiendo incluso daños populares en la Araucanía. Entonces, eso es absolutamente inaceptable. El gobierno de Boric está replicando los métodos de la derecha que han sido históricamente un fracaso para resolver este tipo de temas. ¿Y usted con Jaitul qué haría? ¿Cómo qué haría? Yo, de partida, no lo perseguiría de parte del Estado. Ah, no lo perseguiría, no. No, yo estoy en contra de que el Estado juzgue y persiga por opiniones políticas. Ya, yo tengo diferencias, obviamente, de opiniones políticas, pero no voy a avalar... No voy a avalar que el Estado persiga por diferencias de opiniones políticas. Una cosa de una opinión... Es como que Jaitul tenga una opinión política. Ah, tiene una opinión política. Es un terrorista. Eso es lo primero que hay que entender. Y me complica que no puedas entender cuál es la función, déjame hablar, del tema de la Ley de Seguridad del Estado. Porque, precisamente, es para mantener el Estado de Derecho, que es fundamental en una democracia. Y tú haces mención a que los estudiantes, cuando fueron tratados por la Ley de Seguridad del Estado, no nos olvidemos de casos como, por ejemplo, Campillay, cuando llamó a quemar el país por un hecho puntual. Y le hicieron caso. Entonces, en ese caso... ¿Qué? ¿Fabiera Campillay llamó a quemar el país? Sí, ella llamó a quemar el centro de Santiago y dejaron la embarrada en el centro de Santiago. ¿Tú estás mintiendo? No, me estoy mintiendo. Es una mentira absolutamente inaceptable. No, no estoy mintiendo. Hay un video donde ella dice... No estoy mintiendo. A Fabiola Campillay la dejaron ciega de por vida yendo a su trabajo. Yendo a su trabajo en la fábrica de San Bernardo, la dejaron ciega de por vida. Y eso es la realidad. No, 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 no. Hicieron hechos de gran violencia en el centro de Santiago. Y te voy a decir a ti, René, a mí me complica que estés tan pendiente de que el gobierno pueda manejar la agenda pública. Porque eso es hegemonizar la información. Es algo que tratan de hacer todos los gobiernos en todas partes del mundo. Es totalitario y eso está mal. No, no, no. Es parte del juego democrático. ¿Puedo terminar, René? Bueno. El tema aquí es que el gobierno sí está llevando la agenda pública. Lo que pasa es que ellos cometen muchos errores, que es distinto. Y por eso existen hoy día, gracias a la tecnología, medios alternativos en donde los chilenos y todas las personas del mundo se pueden enterar de lo que realmente está pasando. Y es por eso que nosotros sí sabemos que Fabiola Campillay hizo una convocatoria porque no le gustó lo que dijo el tribunal con respecto a su causa y mandó a quemar a todos. Y eso, si ustedes estuvieran en calle y supieran lo que está pasando realmente en el centro de Santiago, lo sabrían. Porque los locatarios están cansados de la violencia. A ver, parece que... Eugenio, Eugenio, a ver. Ponga la gráfica, a ver, ponga algo. Esto es de julio del 2021, ¿no? Claudia, queré leerlo a usted, por favor, píralo. Tras revocación de cautelar a carabineros Fabiola Campillay, llamó a la gente a salir a las calles y a quemar todo. Y eso fue. Entonces, a mí me molesta... Eso es exactamente... No, pero déjame responderte. No, es que a mí me molesta que la izquierda más radical, en el frente del panel, ya se acostumbró, hizo costumbre, de que cada vez que uno dice algo, invalida diciendo, tú mientes. Y en verdad lo que están mintiendo son ustedes. ¡Basta! No, porque, mira, yo te voy a responder. ¿Dónde estoy mintiendo, verdad? Déjame responder. Me perdí, me perdí. ¿Dónde estamos diciendo? Sí, ¿sabes por qué? Porque lo primero que hay que dejar muy claro es que a Fabiola Campillay la dejaron ciega yendo a trabajar. Ella era una trabajadora, una dirigente social. Esperemos la resolución del caso. ¿Pero cómo resolución del caso? Es un hecho que ella estaba yendo a trabajar. Esperemos la resolución del caso y ahí comenzamos. Sí, en San Bernardo no estaba, ni siquiera estaba en Plaza de Mía, ni siquiera se estaba manifestando como en Plaza de Mía, como a veces en Twitter sale. Primero estaba yendo a trabajar como una trabajadora. Y la dejaron ciega de por vida simplemente porque un carabinero la apuntó directamente a su cara sin ni siquiera haber estado movilizada. Tú estás hablando y la justicia todavía no toma ninguna resolución. Yo te escuchaba hablar a mí. Lo primero, eso es un hecho. El vasito, bueno, eso es un hecho. Y lo segundo es que lo que hace el gobierno es justamente eso. Y eso lo hizo con Dauno, que es justamente mi compañero de partido. Que él dice, como muchos de nosotros, tenemos que exigir que un gobierno totalmente criminal como el de Sebastián Piñera renuncie. No puede seguir este gobierno. Y lo que dice el gobierno es que eso fue un llamado a la insurrección y a la violencia. Yo creo que si es que hay una persona que queda ciega de por vida y que ve cómo los autores y los criminales que la dejaron ciega de por vida siguen en la impunidad, son liberados... Yo creo que, por favor, hay razones para tener odio, hay razones para tener rabia porque la impunidad genera rabia. Oye, pero ya te entendimos, ya te entendimos. Me puede escuchar a mí, yo no tengo muchas cosas, pero te voy a preguntar algo. Tú acabas de decir que Sebastián Piñera tenía que ser condenado porque era criminal lo que había hecho. Pero ¿te parece que Jaitul no lo es? Cuando andan quemando en el sur, la gente vive con miedo, no los dejan vivir tranquilos, están amenazados con sacarlos de sus casas. Y eso no te parece criminal, te parece menos grave porque es en otro lado, porque no es Santiago o porque es del lado que tú apoyas. Porque para mí, honestamente, lo que hacen en el sur es un crimen. Hay personas viviendo en containers afuera de sus casas porque los echaron y no pueden entrar a sus parcelas, a sus fundos. Y no estamos hablando de pura gente millonaria. Yo recorrí el sur, tuve la oportunidad y hay mucha gente que no puede dormir tranquila, que tiene que tener latones en sus previos, que son chiquititos, media hectárea, le roban los animales. Entonces, eso no es un crimen para ti. Disculpa que te lo diga, yo te lo digo sin ser abogado, te lo digo desde el razonamiento de que si yo viviera allá, qué pena sería vivir así con miedo. Y que ustedes digan que no es un crimen lo que hace el tipo, por favor. Yo no dije eso, lo que yo creo es que tú tomas un punto muy importante, que tiene que ver con justamente el conflicto y la violencia que existe en la Araucanía. Y esa violencia incluye, para que veamos el panorama completo, esa violencia incluye, por ejemplo, que haya allanamientos violentos en donde se ven involucrados niños mapuches, donde se ven involucradas comunidades. De hecho, ahora hace poco, ayer salió un video... Pero es que tú hablas del puro lado que apoyas tú, y qué pasa con el otro lado. Yo lo que pasa, no, no estoy haciendo eso, yo no voy a entrar en un tema de empatar. No, yo lo estoy empatando, yo te estoy hablando del tema de empatar de las personas. Me parece que son temas tan importantes y tan profundos que entrar a empatar no es lo que corresponde. Entonces, no hable de los niños, yo estoy preguntando... Por eso, yo creo que es que es la realidad completa y ser muy claro en decir que una herramienta judicial estatal como una ley antidemocrática, una ley maldita, una ley infame, como es la ley de seguridad entera del Estado, creer que eso va a resolver problemas tan profundos de violencia como esa, eso es absolutamente inaceptable. Yo creo que ahora voy a utilizar con Faián, porque claramente tenemos un panel de una izquierda mucho más radical que es la que lo representáis tú, Faián, y una izquierda mucho más democrática que es la que yo creo que ustedes representan, socialdemocrática. Y acá me gustaría hablarle a mí a la gente en su casa. Con el borrador de texto constitucional, una institución tan importante como el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia se elimina. Eso implica que vamos a tener miles de vecinos en la macrozona norte y sobre todo en la macrozona sur, expuestos a la violencia de entes terroristas como lo son la agrupación de Héctor Yaitul y otras más que están por ahí dando vueltas que lo único que hacen es sembrar pánico y terror en la población. Con este borrador de texto constitucional, las atribuciones del Estado respecto a la seguridad pública, que es un tema muy importante para ustedes en sus casas, se ven menguadas. Y eso no lo podemos aceptar y por eso yo creo que esta constitución, este borrador, nos hace cargo de otorgarle a ustedes, vecinos, seguridad. David Blanco. Sí, antes de entrar al tema de fondo constitucional, digamos, que por supuesto que es interesante, pero me llama poderosamente la atención ciertas cosas que se han dicho, digamos, del panel contrario, ¿no? de nuestro querido adversario político, porque me imagino que no hay ninguna animadversidad ni nada personal, digamos, por tanto ataque con nombre y apellido, que se yo. Es curioso que se quisiera instalar como que nosotros estamos de acuerdo, o digo, no sé si nosotros, me imagino que lo sumo, digamos, en el comentario o en el análisis, de que estamos de acuerdo que se cometan delitos. Es absurdo, es absurdo, y como si fueran de nuestro lado los delitos. Eso es absurdo, es completamente absurdo. Yo creo que nadie de este panel va a estar de acuerdo en que no se sancionen delitos. Yo dije lo contrario. Es absurdo. Déjame terminar. Desde 10 segundos. Yo he respetado, digamos, todos los comentarios y lo voy a seguir haciendo, por cierto. Los delitos tienen que ser investigados y tienen que ser condenados. Y existe algo muy importante, que es un derecho humano, que, por cierto... La presunción de inocencia. Que es la presunción de inocencia. Perfecto. Apuntar y categorizar un delito sin una investigación previa atenta con los derechos humanos más preciados que tenemos todos los seres humanos. ¿Ya? Que es la presunción de inocencia. Porque si no, se persigue... ¿Se lo puedes decir a él, a Fabián, porque él está acusando al carabinero de ser un violador de derechos humanos y no está usando la presunción de inocencia? Ese mismo argumento se da para todos. Acusaciones cruzadas para acá, de que él fue, de que no fue, de que ya actúle, de que no es. Bueno, presunción de inocencia, se investigue y que, digamos, si son culpables tienen que ser condenados. Punto. Si es que hay delitos. Es así de simple. Ahora, me parece muy curioso, digamos, que hay un ataque transversal al gobierno, que se equivocó, digamos, que se dio vuelta la chaqueta, perfecto. Pero finalmente accedió a aumentar la querella. O sea, yo espero, de los cuatro, un aplauso grandioso al gobierno, que menos mal que se dio vuelta a aumentar la querella. Lo espero, ¿no? Porque me imagino que... Porque esa es la polémica. O sea, ¿sabéis qué me pasa con eso? Esto es como... Pero recién dijiste que el gobierno no estaba gobernando. O sea, que ¿sabéis qué me pasa? Entonces no tengo que aplaudirlo. O sea, si el gobierno aumenta la querella... Estas son las críticas, las críticas, entonces parece que sean superficiales y azules, ¿no? Esto salió hoy día anexante. El gobierno aumenta la querella, pero le pone abogado en calidad de víctima a Yaitul. Entonces, ¿qué tengo que aplaudirle al gobierno? Eso es una causa anterior. Tienes que leer bien. Eso es por una causa anterior. Eso es una cosa posterior, pero es el mismo personaje. Tienes que leerlo bien. Yo quiero seguir con el ejemplo de que... Del vaso de agua. Del vaso de agua. Me gustó. Me gustó el vaso de agua. ¿Querés que le eche agua se lo tomó casi todo? Fíjate que este es un vaso de agua que todos más o menos podríamos describir... Agua, vida, alcalí, por su razón. Percibido de acuerdo a nuestros sentidos, ¿no? Que es lo que desarrolla Immanuel Kant en la crítica de la razón pura ya por 1780. O sea, hace ya un buen rato. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que no es el mismo... No lo vemos igual. ¿No es cierto? Yo lo estoy viendo más cerca. Tú lo ves más lejos, Magdalena. Aquí te puede parecer que el vaso le falta agua. Y me puede parecer que tiene mucha agua. ¿No es cierto? Me puede parecer que el agua está transparente. A ti no. Y ahí empiezan las distintas visiones sobre esto que solemos llamar realidad. Y me parece que aquí el abogado David ha puesto un ejemplo súper bueno. O sea, aquí el gobierno ha tomado una medida que debiera ser aprobada por el panel del frente. Si existiera una objetividad, ¿entiendes? Pero espérate, la toma después de 24 horas porque al principio dice, no sé si hay idea. Pero la toma. Pero la toma. Y llegó a ampliar la querella contra Jaitul. Entonces... Este es como Bebe Roja. No, pero ahí te prueba. Ahí te prueba. Ahí te prueba que la realidad es vista desde el cristal con que se mira, como dice el antiguo poema. Entonces, no tratemos de establecer, como he escuchado aquí, que hay algo bueno y malo, que hay algo correcto e incorrecto. No. Y por eso se trata este debate. De eso se trata este debate. De las distintas subjetividades sobre situaciones, sobre hechos que cada uno ponderamos distinto. Ese debate también está sobre la nueva constitución. ¿No es cierto? Cada uno la pondera distinto y por eso nosotros aprobamos y ahí ya rechazan. Porque no se trata... ¿Usted de verdad cree que estará aprobando al gobierno por cada actuación buena que realiza? Porque no se trata... ¿Cuando fueron electos para ellos? No se trata de aprobar la constitución de punto por punto. Sino que aprobar el espíritu... No sé si puedo seguir... No sé si puedo terminar la idea. Ya. Es que eso es lo que tenemos que hacer, pero no de constitución. ¿No es cierto? No vamos a votar punto por punto. Vamos a votar apruebo y rechazo. Y ahí hay una ponderación subjetiva y personal, una interpretación del texto, como hemos conversado tantas veces, en que yo valoro y pondero. Y ahí vamos a decir, en este lado decimos apruebo. ¿Me entiendes? Ese es el proceso. Y esa es la conversación. Digamos, entonces es tratar de descalificar por este lado, por el otro, de que el estado de excepción no está. Pero si el Congreso apenas apruebe la constitución el 4 de septiembre, el Congreso el otro día tiene los votos. Para reponer el estado de emergencia. Digámoselo a la gente con toda transparencia. Ese estado de excepción se puede reponer rápidamente, incluso por dos tercios. Con la composición que tiene el Congreso. Magdalena Mervila. Dos cosas. Primero hay que entender que la razón de por qué el gobierno se da vuelta, y se da vuelta después de intentar no hacerlo porque va contra su ADN, pero se da vuelta, es porque electoralmente eso le conviene. Y le conviene porque la percepción y la opinión pública, lo primero que más le importa es la seguridad. Y por lo tanto aquí hay una presión que efectivamente ellos lo ven en ese minuto y deciden tomar esa decisión. Pero me parece súper preocupante. Yo entiendo que René quiere entrar en la idea filosófica profunda. Pero si estamos pensando en país, si nosotros ponemos la definición que habla René, donde no hay un bien y el mal definido, es tremendamente complejo. Porque si nosotros consideramos que el bien y el mal son tremendamente, digamos, tan subjetivos o relativos, yo podría definir que, bueno, a mí me encanta, no sé, salir a la calle y asesinar a alguien y me produce un placer. Y alguien dirá, bueno, pero eso es ilegal. Pero eso no es ilegal. Eso es intrínsecamente perverso, malo. Entonces, tener ese relativismo que lleva a considerar el bien y el mal a acomodo, me parece no solo peligroso, sino tremendamente insensato e inmensamente irresponsable como actitud. No, 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 no. Yo creo que estoy impresionando. Yo creo que estamos día jueves de Panel Ciudadano. Sandra, por favor. Lo que pasa es que yo siento que entre que el gobierno decide si son ideas o un delito, la gente sigue esperando y sigue sufriendo por los ataques en el sur. Entonces, eso debe haber sido inmediato. Él dijo eso, inmediatamente se condena. Ahora, Sandra, yo le quiero preguntar a los ciudadanos. Puede que la ciudadanía, ¿cierto?, vea que este es un gobierno quizá un poco blando en temas de delincuencia, terrorismo. Un poco, sí, estoy diciendo un poco. Y por ejemplo, lo que sucede hoy día en la madrugada, eso a la una de la mañana, un tipo con un cuchillo. Tres, ah, ¿tienes gráfica? Tres personas. Escúchame bien. Tres estaciones seguidas de metro. Tres estaciones seguidas de metro. Apuñala al que va saliendo. Se pasa a otra estación de metro, lo apuñala. Otra estación de metro lo apuñala. Ahí está. Tres personas fueron apuñaladas durante la madrugada en distintos puntos de la Alameda. Está un poco como desbordado. Es que es algo que estamos viendo los vecinos de Santiago Centro desde el 2019. O sea, los que vivimos, los que vivimos, y en todo Chile, sí. Pero en Santiago Centro en particular, y yo lo estoy preguntando como vecino, yo me salgo el personaje de abogado y te hablo como un vecino de la comuna que lleva 20 años viviendo ahí. Y efectivamente nosotros tenemos problemas todos los fines de semana porque no sabemos cómo llegar a nuestras casas para hacerle quite a Plaza Italia y tenemos que empezar a recorrer por Santa Isabel, pasar por el lado del Paraguay. Empezar a bajar por Portugal, por el Paraguay. 10 de la noche guardado en la casa. No, no. Anda a meterse al Parque Almagro, amigo. Anda a meterse al Parque Almagro después de la noche de la noche. No, no podí. Anda a meterse al Forestal después de la noche de la noche. Al Bustamante. No se puede. No se puede. Y el tema es que lo vemos en distintas actuaciones. O sea, tuvimos ayer, hace dos o tres días, ¿no? Que fue un grupo organizado, articulado. Turba, Lastarria. A destruir el barro de Lastarria. Cuando el barro de Lastarria, para los que somos del centro, era nuestro paseo habitual del domingo. Era rico ir para el barro de Lastarria. Precioso, un lugar precioso. Muy buena onda, ¿cachai? Y ahora lo que estamos viendo es que hay asesinatos a la luz del día. Hace muy poco, hace un par de años, si no me equivoco, amigo, nos mataron a unos funcionarios de nuestra universidad de la Chile, saliendo de Buchev, para ese sector. Y nos estamos empezando a acostumbrar. Y yo veo que el gobierno, desde la crítica política, y es algo del ciudadano, me meto en el personaje político, es un gobierno que ha sido muy titudiante respecto de la condenación de la violencia. Y lo fue cuando era oposición y lo está haciendo ahora cuando es gobierno. Cuando el gobierno te anuncia la ley de amnistía, no sabemos por qué, y te retira 139 querellas por ley de seguridad interior del Estado. Y cuando era oposición te votaban contra el proyecto de ley de infraestructura crítica, te votaban contra aumentar los delitos por robo de madera, por aumentar los delitos por el tema de atentados contra bomberos, por la regulación de los fuegos artificiales, en contra de la ley de control de armas, el presidente señalaba en sus redes sociales que la barricada en el contexto de la protesta social era válida. La izquierda más radical de este país, yo no te hablo del socialismo democrático, no te hablo de la izquierda radical de este país. La izquierda radical de este país tiene un problema con la violencia, porque no saben cómo abordarla, porque por definición ideológica la han validado históricamente. Y eso es leer a sus autores. Y ese es un problema que tienen, por sobre todo, la izquierda más radical con la que está asociada el Frente Amplo. Te hablo del Partido Comunista. Ignacio, yo creo que acá de verdad quiero hacer un llamado a la calma y al diálogo, ¿no es cierto? Porque la seguridad... No, 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 lo planteo para todos lados. Ah, para Chile. Lo digo, no, no, entre nosotros. Ah, entre nosotros. Cuando hablamos de seguridad pública, ¿saben por qué? Porque cuando hablamos respecto a seguridad pública y nos abanderamos, al final del día no estamos solucionando el problema. Sabemos que hay un problema de seguridad pública grave en el país. Yo estudié en la Universidad Central, conozco perfectamente el Parque Almagro, y los problemas de seguridad pública no solamente vienen al alza desde el año 2019, sino que de mucho antes. Entonces, en primer lugar, creo que hay dos elementos que son trascendentales para abordar esta discusión. Solo quiero hacer un paréntesis, lo que estás diciendo. Viene al alza, pero lo que estamos viendo ahora no lo habíamos visto antes. Es una locura, todos los días acribillan a alguien, balazón a la cabeza, acuchillado, muerto entre un tambor, ajuste de cuenta. Es una cosa de loco. Ahora, pero hay dos elementos que son importantes. Uno, reconocer y entender que los problemas de seguridad pública no son patrimonio de este gobierno, pero por otra parte también comprender que hoy día en materia de seguridad pública el ministerio que se hace a cargo parece que tiene serios problemas de conducción de la política y de las tareas propias de su ministerio. Y me refiero a la ministra Ischia Sitches. Ella, efectivamente, desde el día uno, y no solamente con la seguridad pública, porque sabemos que se hace cargo la seguridad pública el subsecretario Monsalve, ¿no es cierto? Y del ministerio parece que también. Bien, entonces, ahí hay un vínculo con lo político que es muy difícil, Gonzalo, porque yo entiendo, para el gobierno no es fácil saber, entender, comprender, asimilar que la ministra del interior fue un fracaso. Ellos tienen que asumirlo para resolver rápidamente el problema de la seguridad pública pública. Ignacio, pero mira, esto yo, a título personal, digamos, como un ciudadano, yo escucho ya las declaraciones del subsecretario del delito... Vergara. No, no. Eduardo Vergara. Vergara. El dolape que se andaba paseando por todos los matinales, ¿cierto? Esto es experto en delincuencia, el que iba a bajar la delincuencia. Y ayer manda una declaración diciendo que esto no se va a solucionar con más cara de dinero. Y digo, entonces, ¿cómo se soluciona si uno es con más cara de dinero ahora? Mira, esos puntos son importantes... Ahora, porque yo creo que salir a dialogar... Ahora no, ahora hay que frenarla. Yo creo que la gente quiere estar tranquila y quiere estar segura. Sí, sí. Ahora. Yo creo que lo primero que hay que considerar es el desprestigio que se le ha dado a la institución de cara de dinero. Pero recordemos que la inscripción ha bajado un 53%. ¿Por qué? Por culpa de la izquierda radical. Y ya 700 carabineros se han retirado de la institución. Sí, es que es la misma izquierda radical que varía la violencia. Miren, yo ayer fui a Santiago Centro, pero déjame... Hace minutos dijiste que éramos todos de izquierda radical. No, no, digo que usted... Yo no dije que tú, estoy hablando de la izquierda radical y que es parte a la gente del gobierno. Es que es la izquierda radical, llegando a Santiago, entonces... Mira, pero escúchame... Que claude, que claude, que claude, por favor. Hoy tenemos panel ciudadano, que también es claude. Yo ayer fui a Santiago Centro porque yo tengo un programa que sale todo en la semana y vamos a entrevistar lo que piensa la gente en la calle. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó? Y nos encontramos con las típicas revueltas, porque no se llaman hechos delictuales, se llaman revuelta, de los cabros del Instituto Nacional. Los cabros salen del colegio, paran la Alameda, tiran piedra, llegan el Guanaco. Esa es la dinámica. Los locatarios tienen que guardar las cosas hasta que los niñitos terminen la destrucción y después los niñitos se van a comer un completo al Partido Socialista. Lo seguí, tengo todo grabado. Bueno, anda el Ministerio Público. ¿Todos fueron? ¿Todos fueron? ¿Todos fueron blanques? ¿Todos fueron blanques a comer un completo? ¿Alumnos? Para seguirte bien, digamos. De los alumnos. Que el colegio, bueno, me imagino que ustedes saben, el Partido Socialista está a una cuarta del Instituto Nacional. Tu denuncia es que los alumnos del Instituto Nacional fueron a una sede de un Partido Político. René, René. No, pero es que quiero saber que enfoque con esto. Déjenme, déjenme acordar un poquito. René, ¿quiere ir usted? No, no, David. Ah, David, ok. David, por favor. Muy breve. El tema de la seguridad pública es un tema serio. Sí. Es un tema serio. Sí, obvio. No se puede estar mezclando ni con la protesta social, ni con lo peor que va a comer completo, ni con medidas populistas penales. Ojo con eso. El populismo penal es grave. Y estoy seguro que Macho va a estar de acuerdo conmigo. Cuando hay un problema delictivo de aumentar las penas es sin ver el... ¿La ley de seguridad del Estado es populismo penal? Déjame terminar. Una pregunta súper concreta. ¿La ley de seguridad del Estado es populismo penal? Déjame tomar la idea y después discutimos. Yo lo escucho absolutamente a todos. Absolutamente no te preocupes. Mira, yo sé que tú, es muy simple. Es algo mínimamente democrático. Son tratados de interacciones. David y Pancho. Aquí vamos mano a mano, David Pancho. Ah, ok. No hay problema. Ah, pero yo tuviste que no decir. Sí, pero ya fue. Gracias. David, por favor. El problema delictivo, hay principios universales del derecho. El derecho penal trata a la conducta penal, primero son bienes jurídos protegidos. ¿Ya? No es cualquier acción la que es delito, sino son acuerdos políticos que se hacen un bien jurídico protegido para que el Estado lo sancione. Esto es algo transversal, digamos, lo estoy inventando yo. Bueno, para poder sancionar una conducta, se dice que el derecho penal, uno de los principios universales es que es última ratio. ¿Qué quiere decir eso? Que la sanción, la pena, debe ser la última instancia que haga el Estado para poder solucionar un problema. Sí. ¿Ya? Eso es algo transversal. ¿Qué es lo que quiero decir ahora? Hay que elevar un poco el debate a la discusión, porque de verdad es un tema complejo. Y les voy a dar un dato muy simple, ¿ya? ¿Y por qué es tan nocivo el, digamos, el populismo penal? Según un estudio que hizo la Defensoría Penal Pública hace un par de días atrás, no acuerdo la fecha exacta, del 2018 al 2021, 8.500 personas estuvieron privadas de libertad y no eran culpables, eran inocentes. Es un problema gravísimo. O sea, tratar de hacer, insisto con el término, populismo penal, tratar de meter presa a todo el mundo, no tomando el tema en serio, es muy peligroso. Estoy hablando de 8.500 personas que eran inocentes y que eran presas. O sea, es algo, digamos, por eso, insisto, está bien la discusión, qué sé yo, pero hablémoslo un poco más de serio. Y yo he estado en la discusión respecto de qué mecanismo jurídico es el más valio para poder tener la mayor cantidad de gente procesada y condenada al mismo tiempo. Y no existe el modelo perfecto. Entonces, y usted bien lo sabe, si se dedica al derecho penal, que lamentablemente hay causas donde efectivamente por la falta de pruebas o el decretarse ilegal la detención o que las pruebas son declaradas ilegales, efectivamente terminamos con personas que no son condenadas. ¿Cierto? Por la presión de inocencia, que el derecho humano va a poder ser condenada. Y estoy de acuerdo con eso. Si no está por la actitud, como por la actitud acá. Y también estoy de acuerdo porque yo creo que hay que llegar a cierto punto en que efectivamente en materia de derecho penal, el concepto y la tipificación del delito es un criterio del DEDDE. Del DEDDE. Y por eso nos ponemos de acuerdo como sociedad para determinar qué delitos son aquellos que vamos a condenar, a perseguir y a discriminar con distintos grados. Con el principio de legalidad, digamos que es otro principio fundamental. Mi problema, ya que estamos entrando lo jurídico, es que en este borrador de texto constitucional yo veo que las atribuciones que se le otorgan al Estado respecto al control de la seguridad y orden público, no tanto de la fiscalía y la persecución de los delitos, sino que del control del orden público, a través de las instituciones establecidas para aquellos que son básicamente carabineros y la policía de investigaciones, desaparecen del texto constitucional. ¿Por qué? Porque se habla de las policías. A diferencia del texto vigente que establece específicamente que las policías son carabineros y policías de investigaciones. Este borrador de texto constitucional te habla de las policías. Y el único momento en el que el texto se refiere a nuestros carabineros es para establecer una acusación constitucional en contra del general director de carabineros y el general director de la BDI. Y yo quiero hacer un poquito de política ficción, un poquito de política ficción. Imaginemos que estamos en un nuevo proceso de movilizaciones estudiantiles, grave, en Santiago Centro, habituales por lo demás, entonces no es nada que sea extraño. Estamos en el parque forestal, tenemos a dos carabineros que perdieron el control del resto de las personas que lo andaban con ellos, de su convoy, por así decirlo, quedaron aislados, un grupo de manifestantes se les va a encontrar ellos, 15, 20 personas, los empiezan a golpear, les tiran bombas molotón, nada alejado a lo que hemos visto últimamente, ese carabinero por defender su vida utiliza su arma de servicio, pega un balazo al aire, Dios no quiera, la bala termina rebotando y hay una persona que termina con riesgo de vida. ¿Qué va a hacer la oposición al día siguiente en el Congreso? Acusar constitucionalmente al general director de carabineros. ¿Por qué? Porque van a tener un juicio político respecto de la actuación de un carabinero. Y esta política de ficción que yo estoy realizando no es tan de ficción, porque nos pasó hace un par de meses en el Parque Folestar a los vecinos de Santiago respecto de dos carabineros que habían quedado aislados, que los estaban acribillando a Batá, utilizaron su arma de servicio, el gobierno salió inmediatamente a cuestionar la actuación de ese carabinero, a decir que había estado mal, y si no es porque el diputado Jorge Alessandri se consigue los videos donde se ve claramente que hay 20 personas intentando acribillar a esos carabineros, esos carabineros hoy en día estarían procesados, sin sueldo en la institución, y estarían pasando por un problema familiar gravísimo, y eso es porque la política no ha sido capaz de respaldar a nuestras fuerzas de orden y seguridad. Y eso se va a presentar con el nuevo texto. Yo creo que ese es un punto muy importante, porque si pasa eso, ¿sabes por qué? Es porque justamente han habido casos múltiples, muchísimos, en donde carabineros ha hecho uso absolutamente desproporcionado y excesivo a la fuerza. Entonces obviamente la deslegitimación de carabineros no es porque viene, no es porque tres ñuñuinos del Frente Amplio votaron en corto una ley, por favor, es porque han habido hechos gravísimos de represión así, y carabineros ya al mismo tiempo, tú tocaste por ejemplo que efectivamente cayeron bruscamente y brutalmente las matrículas, por ejemplo, en la escuela de carabineros. Una cosita, una cosita. Y eso, yo creo que el carabineros se lo buscó solo. El fraude más grande, y lo hemos dicho en otra ocasión acá, el fraude más grande de la historia de Chile ha sido el de carabineros. 25 millones de pesos. Y lo último, y lo último. He visto un ejemplo en el Instituto Nacional. Pero déjala hablar a la visita porque tú vienes. Con esto termino, con esto termino. La derecha hay algo que nunca responde, nunca responde. ¿Por qué? Si, por ejemplo, en el Instituto Nacional hubo carabineros en los techos, esa fue la imagen, hubo, digamos, los pasillos del colegio, hubo una intervención directa de carabineros, hubo revisar las mochilas, hubo ahora control de identidad preventiva contra menores de edad. Entonces, la derecha no explica por qué con ese tipo de medidas, que han sido muchísimas durante años, no se soluciona el problema. ¿Por qué no se soluciona el problema con ese tipo de medidas policiales? Ustedes transforman un problema que es social, un problema que es profundo en un problema policial. ¿Qué es lo que ve uno de afuera? Está tratando de todas las formas posibles de desprestigiar a carabineros desde hace mucho tiempo. Es que se desprestigia solos. No, pero ahora estoy hablando yo. No necesito yo venir. Yo ya escuché lo que tenías que decir tú, ahora escúchame. Yo hablo como ciudadana. Uno ve que desprestijan a carabineros y por cualquier cosa les dan de baja. Hace un tiempo atrás en Panquehue, no sé si conoces Panquehue al interior entre San Felipe y ya. No, no tengo gusto. Allá dos carabineros estaban durmiendo en la noche, cuatro de la mañana en un lugar donde no anda nadie, pasó una concejala de un lado político opuesto y resulta que los vio y los dieron de baja por dormir. Yo trabajaba en parking toda una noche y todo nos da sueño cuando tenemos turno de noche, sobre todo en lugares tranquilos, no estoy hablando acá. En lugares donde tú tenés que esperar una llamada para ir. Entonces, ahora resulta que los dan de baja por cualquier cosa y ustedes buscan, oye, si yo tengo cuatro cabros tratando de pegarme con un palo, de verdad te lo digo, yo fuera carabinero, me defendería. Ellos qué hacen, tienen que agachar el moño porque arriesgan su pega de años, porque si van sin nada, se van sin nada. Bueno, en caso de David Florido, el carabinero. Ya, y resulta que tienen que, qué tienen que hacer, agachar el moño y dejar que les peguen, porque si no son ellos los malos y los niñitos qué son. Dime tú, ¿por qué es menor de edad? Y estamos hablando de un cabro de 17, 16 años, que muchas veces andan con un tremendo palo atrás de los carabineros pegándole, pero si el carabinero se defiende, el Paco es malo, pero el niñito es bueno, aunque no hubiera con un palo, porque él estaba protestando. ¿Y qué pasa con eso? Entonces, ¿cómo quieres tú? Primero que hayan jóvenes que quieran ser carabineros. Si ustedes se encargan de desprestigiarlo, ustedes, porque ahora hoy en día yo he notado que la gente, como ha subido tanto la delincuencia, tanto en Miquillota también, ahora la gente está pidiendo por favor a carabineros, porque los necesita para mantener el orden. ¿Les guste o no? Si no, ¿quién va a cuidar las casas? ¿Batman? No. ¿Por qué crees que no nos gusta que haya carabineros? No, no, una pregunta. ¿Por qué crees que no nos gusta que haya carabineros? No, 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 no es contigo, no es para ti. Ojo, es para las personas que están diciendo que carabineros, que están desprestigiados, que no sé qué. Venimos escuchando esa cantaleta hace tanto tiempo y que quieren eliminar carabineros y que quieren reforzar carabineros. Pero no los dejan defenderse, tienen que andar casi con pistolas de agua mientras los atacan con piedra y con molotov. Hay un principio que podemos discutir, que es un principio de las sociedades contemporáneas, digamos que podemos hablar aquí con los abogados, que el de... Hoy día es caso cerrado este programa. Sí, hoy día es caso cerrado. Oye, falta el martillo. Oye, que el que las policías tienen, el Estado en rigor, tiene el exclusivo uso de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza. Por supuesto. Y es un tema que viene, bueno, del siglo XIX, ya antepasado, y que hoy está, por supuesto, sujeto a todas estas tensiones porque estamos en un siglo de muchísimos cambios. Nos están pasando procesos, algunos inéditos, incluso en la historia reciente. Entonces, estos temas son los que se están discutiendo. ¿Qué comprende ese uso, ese derecho a usar la fuerza de manera legítima? ¿Dónde están esos límites? Hoy día, ustedes vieron en los matinales, ¿no es cierto?, el caso de un carabinero que le dio un balazo mortal a un profesor de tenis, digamos, en un asunto que tiene que ser clarificado. En la madrugada. En la madrugada. Ahí está todo registrado. Claro, está todo registrado. Ahí hay un caso confuso, ¿no es cierto? Se está viendo el protocolo. Claro, un caso muy dramático que entiendo que el profesor de tenis a una persona muy querida en su comunidad. Sí, un puente alto. Lamentable, por supuesto. Y hay un caso, ¿no es cierto?, que genera debate y que no sabemos qué es lo que ocurrió exactamente, digamos. Y que por eso, lo que te quiero decir es que no basta con aumentar la fuerza policial y aumentar el uso de la fuerza. No es eso. Es todo dentro de una convivencia. Ojo, yo no dije aumentar el uso de la fuerza. Yo dije dejarlos defenderse, que no es lo mismo. Es que, lo que pasa es que ¿por qué no los dejan defenderse? Por eso te hablo, te hablo de que tú... Porque si el carabinero se defiende, inmediatamente les dan de baja o simplemente... Por eso te cito el caso de hoy. Entonces, ¿con qué se defienden? Aparentemente el carabinero se abribe. Entonces no los manden. Pero déjame hablar. Pero si habláis todo el rato y hay meses hablando aquí. Si estoy diciendo una cosita así... No, es que termine René, por favor. Que termine René. ¿Me estoy diciendo? No, 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 está bien. No, no quiere terminar. No, no, le deseo la palabra. Ok, no quiere terminar René. Quiero invitarlo. Euge, ¿puede poner, por favor, en la misma entrevista que dio hoy día al presidente se mete el tema de la Contraloría y la intervención que está teniendo el gobierno en el apruebo y el rechazo? De hecho, habló el presidente. ¿Lo tienes en video o lo tienes en gráfica? Póngalo en video, entonces, póngalo. ¡Póngalo! ¡Póngalo! Creo que no empaña la campaña de voto informado. Creo que cuando hay gente o hay sectores que tratan de evitar de que la gente se informe, a la gente le dan más ganas de informarse. Y por lo tanto, yo esta circunstancia la aprovecho de la siguiente manera. Uno, el gobierno no puede utilizar recursos públicos, no corresponde que utilice recursos públicos para difundir su preferencia respecto de una u otra opción. Pero sí tiene el deber de informar. Y no vamos a cejar en el empeño para que todos los chilenos y chilenas voten el 4 de septiembre informados respecto de si aprueban esta nueva constitución o si rechazan. Ahí estaba el presidente Gabriel Boric y me gustaría bajar contigo, Pancho Rego, porque hoy día un grupo de abogados fue, parece, hacer una notificación, no sé cómo se dice técnicamente, una presentación a Contraloría por este trato directo aparentemente que hace a una empresa para imprimir rápidamente los ejemplares del borrador. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, estamos hablando de varias denuncias ya que se vienen acumulando en Contraloría hace harto rato. Algunas van en contra de municipalidades cuando hay cristámenes de Contraloría que establecían que las municipalidades no podían realizar ningún tipo de actividad política. Hay algunas que van directamente contra el gobierno, por ejemplo, el live que hizo Jordio Jackson con Camila Vallejo o la declaración del diputado Leo Soto en la misma moneda con un video muy desafortunado para ellos, porque la verdad es que estaban en la reunión de un comando de la prueba. Y la presentación que se realiza hoy en día en la mañana con un grupo de abogados que de paso son amigos míos fue respecto de la licitación, la compra directa, el trato directo que se hace para la impresión de mil ejemplares del texto constitucional por un precio de 526 millones de pesos que no se ajustaría a la normativa legal vigente, esto es toda vez que se debería haber hecho por concurso público o a la vez de Chile Compra. O sea, eso es para que la gente tiende a llamar a distintas personas que hagan su oferta y contratar a las que le parecen más atractivas en precio o calidad. No se verificaban las condiciones que establece la ley para que se pueda realizar la compra directa ante ciertas circunstancias. ¿Qué se lo otorgaron? ¿Eso A? ¿A quién se le otorgaron la impresión? ¿Cómo? ¿A quién le otorgaron la impresión? Porque no hubo, digamos, no hubo licitación. A la empresa en particular no tengo idea, amigo. No sé cuál será la empresa que se encargó de... Ni la Climatum, no fue ninguna de eso. Parece que está vinculada al Mercurio. Parece que no se está vinculada al Mercurio, ¿no? Al Mercurio. Ah, ya, no tengo idea. No creo que sea amigo. Me da exactamente lo mismo. La verdad es que me da exactamente lo mismo. Es un dato menor. Y creo que finalmente, como estamos hablando de resolución de inocencia, aquí lo que corresponde es que efectivamente la Contraloría tome los antecedentes, realice las investigaciones y así como lo hizo con el hospital de Antofaganta que se inició sumario, a uno le interesaría que acá la resolución de la Contraloría fuera lo más expedita posible y que tuviéramos certeza de que efectivamente el gobierno no está realizando gasto público para una campaña en particular y ahí viene mi opinión política. Yo creo que sí lo está haciendo el gobierno pero es que es descarado. Yo ayer estuve en la Universidad de O'Higgins en otro debate con un convencional que no querían venir para acá pero sí querían debatir con nosotros en la universidad. Estuvimos ahí compartiendo con Nico Núñez y me tocó... Es el de la ducha, ¿no? El mismo, el mismo. Y me tocó saber de que iba Giorgio Jackson ese mismo día a dar una charla y la verdad es que estamos viendo un gobierno desplegado en terreno que está realizando... Giorgio Jackson a la Universidad de O'Higgins después entiendo que tenía otra charla con un grupo de un sindicato de no sé qué empresa particular. No, no, Miriam nosotros si no somos de los seriados. Yo no lo puedo, pero se puede hablarle a los focos. Yo creo que sí a los buenos. Y Giorgio Jackson anduvo por ahí dando vueltas. No, soy de la prueba. No soy parte del gobierno. Soy a prueba digamos desde hace mucho tiempo. Pero acá claramente hay muchas denuncias en Contraloría. Contraloría tiene abierto siete o seis expedientes ya en contra de las autoridades y hay contra municipalidades donde ya se ha establecido que se utilizara un fondo público. Eso es grave. Ignacio. No, está bien. Mira, a ver. La chimuchina y los elementos menos importantes es que actúe la Contraloría. Si esta cuestión se va a resolver... ¿Pero le parece a usted chimuchina que se ocupe con la plata de los impuestos de los chilenos? No, 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 Gonzalo. Hay cosas distintas. Es un delito. Es un delito. Una cosa es comprar constituciones que mandaran en las constituciones para que esas constituciones lleguen a las personas y las personas puedan leer esas constituciones. Y eso está muy bien, Gonzalo. Está muy bien porque si no lo hicieran más de alguno reclamaría que en esta elección se votó sin que nadie estuviera informado respecto a qué decía el texto. Entonces hay que comprar el texto y que se reparte el texto y yo entiendo que hay mucha gente hoy día... Fíjate que me ha llamado la atención. Yo he estado en varias comunas y en varias regiones en el último tiempo y yo estudié Derecho. No soy abogado pero obviamente algún conocimiento tengo. Me encuentro con gente que la verdad que está muy lejana del mundo del Derecho que maneja muy bien el contenido del texto de la Constitución. O sea, hoy día estamos en un momento constituyente de una relevancia importante y creo que es importante también que en el debate estemos a la altura. Yo sé que ustedes también que se dedican a las comunicaciones y la respeto mucho por eso tratan de informar desde su punto de vista y eso está muy bien pero tenemos que entender que hay un espacio para la lectura de un texto que va a ser lo que les he visitado el día 4 de septiembre. Que la Contraloría opere que la Contraloría opere está muy bien que el ente Contralor haga una investigación así como por ejemplo ha hecho investigaciones respecto a la exalcaldesa Cati Barriga por ejemplo que la tiene hoy día en un juicio de cuentas por ser una bodega y tiene peluches todavía. Muy bien. Pero ¿qué te parece esa postura táctica que ha tomado la opción de la prueba de tildar a todo aquel que interpreta el texto jurídico de mentiroso? A mí me ha pasado respecto a la interpretación del derecho a la vivienda. ¿Qué te parece esa campaña? La campaña de Casi Fernando Ángel ¿Qué te parece? Hay dos discusiones. Una negativa Hagamos la caricatura Yo lo critico a todos. Creo que hay sectores de la izquierda que efectivamente han mentido y hay sectores de la derecha que han mentido tal vez más. Vimos a Mario Weisblut el día domingo Pancho no con una cartita en el diario en un canal de televisión que todo el mundo lo ve y que fue mentido por un periodista en vivo Pancho. ¿Qué dijo? Dijo que la Contraloría iba a ser las funciones de la Contraloría la autonomía del Banco Central iban a ser modificadas por simple mayoría de los diputados presentes en la sala. Eso es una mentira y él lo presentaba como uno de sus grandes argumentos para votar rechazo y eso es totalmente falso. Entonces, ese tipo con mayoría calificado esa no es un error de interpretación con mayoría calificada. Eso es derechamente mala fe eso es derechamente desinformar. de los artículos y eso es un artículo que hay que esperar. Claudia, Claudia, estamos con Panuel quiero pasar un avisito. Es verdad. Quiero agradecerle a la gente de Inversión Global ciudadanos y señores ahí está apareciendo acá abajito compre tu casa en Estados Unidos desde 25 mil dólares y obtén rentas desde 750 mil pesos mensuales. Ya sabe www.inversionglobal.cl Claudia, por favor, panel ciudadano día jueves sin filtros. Quiero decir algo con respecto al tema que estamos hablando ahora pero recordarles que al señor Trotskista de acá al frente Human Rights Watch ya dijo que no hay violación sistemática de derechos humanos en Chile. Deja de decirlo por favor. Dijo que había violación de derechos humanos en Chile. Ah, no, dijo que había violación de derechos humanos no sistemática. Y Mico dijo lo mismo. No son sistemáticas. Entonces para de decir que son sistemáticas. Eso es lo primero. Hay otro informe pero Human Rights Watch que nadie puede decir que es muy de izquierda dijo que había violación. del INDH o sea por favor respeta a tus mismos autoridades. Bueno, el punto es acá yo creo que más allá de si el gobierno imprime o no las constituciones yo creo que el punto es cómo se usan los recursos públicos. Y yo creo que ya estamos lamentablemente en Chile se ha normalizado que la clase política tiene esta cuestión de bueno gastemos total de dónde sacamos la plata reforma tributaria seguimos sacándole plata a la gente que realmente trabaja y bueno gastémonos la plata independiente a quién se le compraron porque y además ojo acá los que están repartiendo la constitución oficial es la gente de la prueba y se niegan a entregarle a la gente el rechazo que de muy buena fe quiere explicar con el texto en la mano por qué argumentan en contra del proyecto constitucional. yo fui ayer yo fui ayer al comando del rechazo a usted la prueba 337 el observatorio de la participación ciudadana ahí puedes retirar desde las 9 hasta las 5 de la tarde es un organismo público el comando de la prueba no es un organismo público es un organismo público de la sociedad civil pasen menos para eso para retirar yo voy a retirar Villavicencio 337 Villavicencio 337 tras el jam a la persona no se ve la tarde a la persona uno puede ir a Villavicencio 337 o la tingdom voy a buscar un librito yo cuando fui pero Gonzalo te dan dos te dan dos te dan dos Javier Macaya pidió que les entregaran, yo no soy de la UDI por si acaso, pero ella pidió y están todas ahí como que no, que no sé qué. Yo le pregunté a la gente del comando oficial del arqueo. Yo ya fui. UDI solicita a la mitad de las mujeres de la constitución para la difusión en su campaña. El Estado está haciendo la labor de repartir el libro. A mí me parece súper bien que se quede claro eso porque aquí se está diciendo como que la gente del rechazo no quiere que se entreguen. Yo feliz, yo estoy partidando el rechazo y feliz que toda la gente reciba porque toda la gente se tiene que informar para estar clara a la hora de votar. Entonces tratar de hacer creer que la gente del rechazo no quiere que reciban no es así. Lo que la gente está molesta es porque, no sé, buscó a la empresa más barata para que hiciera los libros. Eso es, yo creo que por ahí va. Me quedan 26 minutos, quiero mostrar encuestas, tenemos una encuestita. Black and White. Usted, René Naranjo, ¿sabe algo de esta casa encuestadora Black and White? No tengo la menor idea de Black and White. Black and White, este es azul. Black and White no sé nada, pero hay un tema con la encuesta. Pero de los datos yo lo conozco. ¿Puedo hacer un punto ante el tema tributario? Te lo doy, te lo doy, te lo doy, espera un segundito. Magdalena, ¿tú conoces Black and White? La he escuchado en las cosas anteriores, sí. Pancho, ¿usted la has escuchado? Hay otra cosa que se llama Black and White, ¿no? En el comando de sí. Por suerte, no vamos a preguntar. ¿Este quería decir algo antes de mostrar la encuesta? Sí, me quería decir algo con respecto al tema tributario, de esto que cierto sector le da lo mismo, cómo se gasta la plata de los chilenos y todo, y vamos haciendo reforma tributaria. Y aquí hay un punto que yo pocas veces he escuchado, que es el tema de la propuesta constitucional, en el bodrio, digámoslo así. Sí, el único tema que no se puede previsitar es una reforma tributaria. Entonces después aparece un Fernando Atria diciendo, ay, pero ¿por qué le tienen tanto miedo a la consulta ciudadana y que sea el pueblo el que tome las decisiones de las reformas constitucionales y por qué tanto susto? Fernando Atria, ¿por qué tanto susto preguntarle al pueblo sobre las reformas tributarias? A mí me encantaría, porque yo ya fui una vez a tratar de hablar con Fernando Atria, me encantaría hablar con Fernando Atria acá, que él esté acá, buena onda con usted, pero ¿por qué no están ellos defendiendo el bodrio? ¿Por qué no están ellos? Porque cuando yo fui a hablar con él, él simplemente me respondió con preguntas. Entonces, Fernando, ¿por qué no vienes para acá y tenemos un debate ciudadano? Porque yo no soy experta en derecho constitucional como lo es él, pero ven acá y se transparente, porque tiene a todos, a todos los convencionales encerrados, porque no les dan permiso para salir y solo ciertos convencionales, como el ex vicepresidente, como el mismo Fernando Atria, tienen autorización para salir a hablar del bodrio. Es que las pocas veces que han hablado me tienen las patas. A ver, yo lo sé. Mirá un poquito la encuesta, la miramos. A ver, 57, a ver, sería este de acá, ¿no, Euge? Ese de aquí. Este dice 43 apruebo, 57 rechazo. 12 puntos, ¿cuántos puntos? 12. Ese es el total. ¿53? 14, 14, 14, 14, 14. Hombres, mujeres. ¿Qué le parece, Rane? Que hay un dato, yo digo, no conozco la encuesta ni conozco la metodología, pero hay un dato que me llamó la atención. ¿Usted cree, perdón, usted cree que el presidente Gabriel Boric va a dar vuelta a esto? Le quedan los últimos 15 minutos de partido y está jugadísimo, ¿no? Un solo dato, el grupo joven de 18, 34 años, en ese segmento, porque es el que decidió la elección presidencial, con alrededor de un millón de votos a favor del presidente Boric. Aquí, en ese sector, gana el apruebo. Gana 56, 44. De 18, 34 años, dice la misma encuesta. Entonces, claramente, ahí se juega... Ahí se está jugando este minutaje. Ahí se juega el partido, ahí se juega el partido. De los 18 a los 34 años. ¿Vieron la entrevista que dio Noel Titelman desde Inglaterra, terminando su doctorado como buen militante del Frente Amplio, sacando su doctorado en la Universidad de Europa? Y yo creo que les dan una lección muy buena a los amigos de la prueba. Y les dicen que si no son capaces de entender que el texto constitucional requiere un catálogo de reforma, y que ustedes se comprometan a un catálogo de reforma, van a perder la elección. Eso fue una serie de la mano. Y es lo que yo también increvo con la mejor de la buena onda, porque nosotros nos han inscribado también respecto a cuáles son nuestros compromisos para el día 5 de septiembre, porque nosotros estamos convencidos de que se va a ganar el rechazo, pero que tenemos que tener un nuevo texto constitucional. Y por eso nosotros hemos dicho, estos son 10 puntos sobre los que hay que conversar. Nosotros estamos esperando que ustedes hagan lo mismo, y parece que Guillermo Tellier ahí le puso un candadito. No, Guillermo, le puso un candadito. Mira, el presidente Gabriel Boric, tienes la gráfica, ¿no? Hoy día se refirió y se está abriendo a poner una boleta de garantía, a decir, ok, vamos, posiblemente, el apruebo para reformar, podríamos hacer estos ajustes, estos cambios. ¿Tienes algo? ¿No hay, Euge? A ver. Teniente, ¿qué le pasó? ¿Lo está buscando? Van a querer cambiar la portada de la constitución. Ahí está. La numeración de las páginas. Ahí está. No, qué puso. No, no, no. ¿Qué pasó? Ahí está. Era policía. Ahí está el titular del sistema. Dice, menos mal, no salió una porno. Ya, sistema de justicia, gastos parlamentarios, mandatarios, se sincera algunos puntos y ambigüedades modificables del texto constitucional. ¿Me escuchó el presidente? Ignacio. Sí, mira, hoy día, efectivamente, en la mañana estuvimos en la moneda. ¿Y lo encontró el presidente? Entiendo que venía llegando. ¿Estaba haciendo campaña? Estaba en Puente Alto, en el Consejo de Ministros. Sí, estaba en Puente Alto. Sí, estaba en Puente Alto, con el Consejo de Ministros. La verdad que está muy bien que siga... Ah, enojado el gobierno hoy día aparece en la mañana, ¿no? No, la verdad que no lo pudimos ver. La verdad, los funcionarios... ¿Había alguien en la moneda? No, sí, nos recibieron muy bien los colegas de la prensa, los funcionarios. La verdad, fuimos a bajar una carta. En esa carta... ¿Qué planteábamos? Planteábamos en esa carta. Le pedíamos al presidente que, efectivamente, hiciera lo que está haciendo esta tarde. Ya. No estábamos dateados. Ya. Le pedimos al presidente, obviamente, con el respeto que merece su autoridad, desde el Movimiento Otro Chile, que le recomiendo que nos sigan en redes sociales. ¿Cuál es? Pasa el dato al tiro. Arroba Somos Otro Chile. Arroba Somos Otro Chile. En Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. ¿En Tinder está? En Grindr está. En Grindr está. Sí, ya me gusta. Más directo. Mentira, mentira. ¿Y se le puede escribir a cualquier hora en Grindr? Mira, hay un horario... Al servicio de comida. Hay un horario... Sal de ahí, sal de ahí. Puede que responda. Ya, oiga. Oye, nada, mira. La carta, ¿qué decía la carta? La carta decía un poco lo que han planteado distintas voces desde la izquierda, desde la centroizquierda, que es ponerle bordes al texto constitucional. Nosotros sabemos perfectamente que, digamos, la técnica jurídica establece que la norma constitucional es una norma de máxima jerarquía y que, obviamente, no va a dejar al detalle todo lo que tiene que regular nuestro sistema jurídico, pero, evidentemente, hay pasajes del texto constitucional que generan un menoscabo o un desvalor en el diálogo democrático. Creemos que, si el gobierno toma una postura respecto a cuál va a ser su lineamiento en el trabajo prelegislativo que va a enfrentar, si es que se aprueba el texto, por ejemplo, en materias como plurinacionalidad, sistemas de justicia, obviamente que va a mejorar el nivel del debate porque vamos a tener todos y todas, tanto los que aprueban como los que rechazan, vamos a tener una garantía respecto a cuál va a ser el futuro inmediato del país en términos legislativos. Y viene mi pregunta, lógicamente, que tiene que caer de cajón. Tú hoy en día tienes una constitución vigente que tiene quórum de modificación de dos tercios o tres quintos, dependiendo de cuál sea el capítulo, con un proyecto de reforma constitucional que te los quiere dejar todos en cuatro séptimos. Cuatro séptimos. Pensando que se aprueba esos cuatro séptimos... Que todavía no pasa nada. No, 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 no ha pasado nada. Ya se aprobó en el Senado con 48 votos de 50 y existen los acuerdos políticos en la Cámara de Diputados para que se aprueben. No es ley. Estoy de acuerdo. No es ley. Estamos esperando que el carrer lo pongo en tabla. Encantable, Gonzalo. Vamos a ver, vamos a ver. Y por otro lado, tú tienes un borrador de texto constitucional que lo que te propone son cuatro séptimos más referéndum en varias materias, sistema político, congreso, poder judicial, medio ambiente, naturaleza, mecanismo, reforma, etc. Salvo que tengas dos tercios. ¿Con cuál es más fácil modificar? ¿Cuatro séptimos o cuatro séptimos más referéndum? Volvemos a la discusión inicial que creo que lo tuvimos el diálogo. Pero dígame, muy simple, ¿cuál es más fácil? No, es que no es tan fácil la respuesta tú lo sabes, Pancho. Es que no la querés contestar. No voy a caer en tu trampa, Pancho. No, Pancho, no voy a caer en tu trampa nuevamente. Tenemos una constitución legítima, democrática, paritaria, producto de un proceso histórico que concitó apoyos, que concitó transversalidad. No me quiere contestar, dígamelo. No, no, no. No voy a contestar. Obviamente, a ver, Pancho, obviamente hay una dificultad. A ver, pero quiero tomarme un minuto para responderte y bien. Obviamente, obviamente, que es más difícil, entre comillas, modificar la nueva constitución que se propone. Yo creo que bajo tu planteamiento, por el plebiscito. Sabemos que llegar a un acuerdo político con la constitución vigente, no con la ley que presumiblemente va a entrar en vigencia, estamos más o menos en lo mismo, porque también necesitamos dos tercios para las materias más importantes que están recuerdas y bien que estén recuerdas. Ahora, la ventaja fundamental entre el nuevo texto y el texto vigente es que hay un origen legítimo. ¿Cachai? Estoy como el alcalde de Alagante. Un texto y un alcalde de Alagante. Hay un origen legítimo, ¿cachai? Le dio paja a venir, ¿no? No, yo encantado. Entonces, mira, creo que nos solucionamos una gran discusión respecto a la legitimidad. Mandemos la salud al presidente Ricardo Lagos, que firmó la constitución a sus ministros, porque lo están va a ir paseando, pero bien. Un saludo, presidente. No, pero eso fue una reforma constitucional. El presidente Lagos, con todos sus temores, merece respeto. Y por favor. Un firma nueva. Mira, tenemos una constitución paritaria que emanó una convención constitucional y que obviamente nos va a ahorrar mucha discusión en el futuro respecto a su origen. Porque la constitución de los 80 nos tiene entrapado producto de su origen, si seamos sinceros. En términos concretos, podemos estar en desacuerdo. La izquierda, o la... Podemos estar en desacuerdo con algunos pasajes de la constitución vigente, consagra el Estado subsidiario y todo lo que queramos. Pero hoy día tenemos una constitución moderna en varios aspectos, innovadora en varios aspectos, que obviamente, y acá hago un llamado a la audiencia, que el día 4 de septiembre voten a prueba, porque con esto solucionamos actos ratos de discusión. Y obviamente, si el presidente ya se está abriendo a una agenda legislativa que permita darle borde y garantía a todos los sectores respecto a los temas más... que generan más distancia... Ojo, Ignacio, que eso... Pero hoy se abre día juez, porque hay que salir día luna en la sierra, ¿no? ¿Sabes qué encuentro? Bueno, a mí me pasa lo siguiente. ¿Por qué la gente de la prueba, que sabemos que es de un sector más de izquierda, tiende a pedirle garantías a la derecha? Si, gracias a los octubristas, es que este proceso fracasó. Seamos honestos. Los octubristas de la Convención Constitucional fueron los que no quisieron dialogar desde el día uno. Fueron los que no permitieron cantar el himno nacional. Fueron los que llegaron a los matinales a decir aquí los acuerdos los ponemos nosotros. Claudia, los que impulsaron la eliminación del Estado de Excepción Constitucional de Emergencias fueron ellos. Y fue una negociación política donde lo bajaron para poder llegar a acuerdos con el sector más... Dejen de pasar la responsabilidad del diálogo para la derecha y pónganse ustedes la camiseta de la responsabilidad. David y Sandra. El tema es súper... A mí me apasiona bastante, la verdad. ¡Ponga, le apasiona digo esto! Sí. Y estaba pensando... Yo creo que fue una muy buena pregunta la que hizo Francisco. ¿Qué Constitución cuesta más modificar? Y le di una vuelta un poco más profunda. Porque la verdad yo creo que es un tema súper interesante. La Constitución del 80 no costó modificarla más atrás de esa discusión. Yo creo que estaba más o menos saldada ya, pero... No, tiene firma, tiene firma. Está bien, está bien. Oye, lo dijo Mico. Déjeme de mirar. ¿Cuánto costó modificar la Constitución del 80? No costó cuatro séptimos de lo que estás proponiendo ahora. Costó cientos de movilizaciones, costó marchas, costó paros, costó ojos. A ver, amigo, costó... Pero ojo, ¿eh? Costó un montón. El pleicito de 88, ¿dónde está? Pero la gente no quería lo que escribieron. Y eso finalmente... Y eso es lo que provocó, eso es lo que provocó finalmente el Acuerdo de Octubre. Eso es lo que trajo que la derecha dijera, ya saben qué, me estás jodiendo hace hace tiempo que me la Constitución. Pero ve la mano en el corazón. No, ¿por qué fracasó esta Constitución? Son años, 20 años. Mira, mira, esto es lo que yo opino. Cuando la gente votó por el apruebo, un 80%, ¿tú crees que la gente votó por lo que escribieron? ¿Tú crees que la persona...? ¿Apruebo rechazo al cambio constitucional? No, no, no. ¿Eso es lo que votó? Sí. Pero voy para adelante. Cuando la gente votó apruebo para escribir una nueva Constitución, ¿tú crees que la señora que lleva cinco años ahorrando la libreta de ahorro de la vivienda por una casa social, sabía que en la Constitución nueva le iban a poner que nunca iba a ser propietario de su casa? ¿Voto por dos cosas? No, tú pensaste... Pero sí, es una mentira. Es una mentira. Es una mentira. ¿Tú crees que la persona que tiene su ahorro de AFP de toda la vida iba a saber que iba a tener que ponerla en un fondo solidario y compartir sus ahorros con el resto? ¿Tú crees que la persona que a las cuatro de la mañana se va a sentar a un hospital y va a saber que finalmente iban a querer salud pública para todos, entre comillas, porque yo no sé si usted ya se cambió de Isa Prefonasa, entonces resulta que nosotros somos los que vamos a tener que estar a las cuatro de la mañana y más encima con más gente porque en vez de solucionar van a agrandar el problema. Yo los miro ahí, disculpen que se los diga, pero yo no los veo a ustedes que alguna vez hayan sentado a las cuatro de la mañana en un hospital para tener horas. Jamás, está don Nisapre. Yo sí, no, no estoy hablando de eso, te estoy preguntando otra cosa. ¿Te ha tocado sentarte a las cuatro de la mañana para conseguir una hora para un médico? Totalmente, pues soy Fonasa. Ya, a mí igual. Y si ahora le quitamos, le quitamos el derecho a la gente de poder comprar un bono con Fonasa, ¿tú crees que eso va a ser mejor o peor cuando vas a...? Ayer, de hecho, en Quillota había un cartel en la entrada de urgencia, 12 horas de espera. ¿Tú crees que eso al meter a todo el mundo para allá se va a solucionar o se va a empeorar? No pasa eso. Por supuesto que no. No le mientan a la gente si eso no ha resultado en ninguna parte. No ha resultado en ninguna parte. Aclaremos ese punto porque acá, de hecho, tuvimos una discusión con Pancho Riego en este tema y tuvimos que aclarar esta diferencia entre aseguradora y prestadora. O sea, que el asegurador se vaya, que los fondos del 7% se haya asegurado no significa que se terminan los prestadores privados ni tampoco que se terminan los convenios de modalidad. La modalidad de libre elección. Entonces, ojo ahí. Ahora, yo por el tema, una cosa. No, no, pero es que eso es importante porque anda circulando la idea de que como se va a pasar el 7% a un ente público, se van a acabar los convenios de E y la modalidad de libre elección, cosa que no es así. Entonces, eso es muy importante, lo discutimos y yo creo que quedó súper claro. Ahora, yo creo que sí, yo creo que sí hay un tema con esto de la encuesta porque efectivamente, yo creo que, bueno, obviamente está abierto el debate, el resultado del plebiscito, pero sí es verdad que se nota que hay mucha gente que tiene dudas, obviamente, de aprobar, eso es realidad. Y yo creo que mucha de esa gente lo hace como en manifestación de descontento a la situación económica y social. De hecho, hay estudios, la misma Marta Lago decía que el plebiscito en gran parte pasa por ahí más que por el texto. Más que uno, o sea, por la calidad técnica del texto, no es lo que va a definir obviamente. La gente que está por rechazar o que está dudando, que tiene incertidumbre, es más por la situación económica y social. Entonces, eso se entiende. Espera, déjame terminar. Yo se lo entiendo perfectamente porque la situación actual está mala. Está mala para la gran mayoría de la población. Se me olvidó de agregar un punto muy importante. Yo trabajo en lo agrícola. Esta nueva constitución a mí me puede dejar sin trabajo y a todos mis compañeros. Mira, yo trabajo en la parte agrícola. Esta nueva constitución a mí y a todos mis compañeros a largo de Chile, que somos muchos, nos puede dejar sin trabajo. Porque no se va a garantizar el agua para el riego de lo que nosotros cultivamos. ¿Y tú quieres que yo apruebe cuando riego mi pega de 15 años? No. Bueno, es que ahí está, ahí, bueno. Yo no quiero meterme a todos los, porque eso no es así, ¿ya? Pero mi punto era otro, mi punto era otro. Es que esa realidad, ese incertumbre, ese descontento, ese descontento, no, no es así. No es así. No se van a acabar los derechos de agua, es que no es así. Yo no leí, me informé antes de venir aquí. Yo no quiero un claro de ese punto. Sí, pero se transforman en autorizaciones, en autorizaciones administrativas. Los derechos de uso se transforman en autorizaciones administrativas, así es así. ¿Y tú crees que…? Ya, no significa que se acaba el agua. ¿Tú crees que una persona se va a arriesgar a tener un contrato para exportar frutas y no va a tener el agua para poder hacerla? No, pues ahí vamos a quedar todos sin pega, si eso es nuestra pega. De eso vivimos los temporeros, aquí les mando un gran saludo, ojo. Claro, pero yo lo que, mi punto es el siguiente, porque van a estar, porque yo entiendo, yo entiendo. Dejad a la gente, 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 dejad a la gente. Porque es evitar caer en el chantaje de la derecha, porque quien dirige la campaña al rechazo, usted dice que es transversal, pero quien dirige el comando del rechazo, es la derecha. Y la derecha, cuando avanza y crece la derecha, cuando gobierna la derecha, no le va a mejorar a los trabajadores, no le va a mejorar a los sectores populares, o si no, veamos cómo fue el gobierno de Piñera. El gobierno de Piñera vino con promesas de más trabajo, de más crecimiento, y lo que hubo fue justamente, cierre de empresas, no hubo crecimiento económico, sino que hubo desaceleración económica, y eso fue uno de los motivos por los cuales hubo un estallido social. Entonces, hay problemas sociales, pero cuando avanza la derecha, justamente retroceden los derechos de los trabajadores y los sectores populares, entonces no caigamos en ese chantaje, que es lo que es muy importante. Es súper fácil decir eso cuando no vas a hacer tú, es que vas a quedar cesante. Vamos a ponerle un poco paño frío y cordura a la conversación, en el sentido de que ciertamente la situación económica está mal, y la economía no es algo ajeno, sino que es algo que nos compete a todos y lo sentimos en nuestras vidas. Y lo sentimos siempre, la economía no es un montón de monedas allá lejos, con unos guatones encima, que es como la caricatura que pretenden hacer, es real, es real y la vivimos todos. Somos todos entes económicos, así como somos todos también entes políticos. Y aquí hay que pensar, el texto que se propone, ¿va a ayudar a que el país crezca o va a ayudar a que el país de alguna manera se frene? Es muy cierto lo que dice aquí, precisamente Sandra, respecto a que, da bien, no dice que se eliminan los derechos de agua, pero se van a estatizar y eso implica que hay muchos, digamos, agricultores pequeños, que tienen los derechos de agua incluso como prenda para créditos. Y por lo tanto eso va a generar un problema que es real, que seguramente los lumbreras hicieron el texto con un sentido estatista, que era lo que los iluminaba y los llevaba y los movía, porque el Estado es tan bueno y el Estado somos todos. No, el Estado no somos todos y un montón de burócratas. Lo que propone este texto, básicamente, si uno lo mira económicamente, es un retroceso. Son las fórmulas que no han llevado a los países al desarrollo. Y ahí viene el punto, cuando uno empieza a pensar en el sueño y en el texto hay que mirar también cómo se ejecutan y cómo son los resultados de esas aplicaciones. Y los resultados de políticas que son estatistas no han llevado a mayor desarrollo y si no hay mayor desarrollo tampoco hay posibilidad de garantizar los derechos que se prometen. Entonces, ciertamente ese es el problema, la lista de deseos cabe en todas partes. Entonces, cuando, por ejemplo, esta Constitución, que hablábamos de delincuencia, no pone el derecho, en el fondo la legítima defensa, porque dice que no tiene que ir ahí porque está en el Código Penal, pero pone el derecho al ocio y unas cosas que son insólitas. Uno dice, pero en el momento, a ver, podés poner la lista entera y esto que para mucha gente es importante, no lo vas a poner. ¿Y por qué no lo vas a poner? No, porque está en el otro. No, no lo vas a poner porque a ti no te interesa, porque tu agenda política es una agenda estatista que además valida la violencia como una forma de hacer política porque la necesitan. Entonces, tengamos claro que hay que entender el espíritu, el contexto y toda la situación. ¿La propuesta valida la violencia? No, no, no. Ay, René, tienes un problema... No, no, que te entendí mal entonces. Sí, te entendí mal. René, tienes un problema de entendimiento, yo no dije eso, yo lo que dije es que aquellos que estaban... No, no, pero se entendió mal. No, no, se entendió mal. Se entendió mal. Me imagino que no dijiste que validaba la violencia. No, no, pero la propuesta es que hay que estar más atento. No, si estoy muy atento, lo que pasa es que entendí mal, ¿no? Ok, me quedan siete minutos. Creo que escuchamos las declaraciones de Begoña Barzas. ¿Qué es más refuncionado? No, pero me voy a llar, perdón. Sobre el fin del copago en Fonasa. Quiero decirles que las personas del Fonasa que hoy están accediendo a la gratuidad convirtiéndose en un derecho efectivo del acceso a la salud, se atienden en el sector público en sus acciones de salud y prestaciones en más, en acerca del 70% de las acciones de salud. Solo el 30% de aquellas prestaciones las ven en la libre elección. Por tanto, el 70% de las prestaciones que ellos reciben son en el sector público, en la red pública y copagaban el 10 y el 20%. Por tanto, es un efectivo efecto en este grupo de personas que nosotros queremos que accedan aún más a la atención pública. Ya, ahí estaba la ministra de Salud, Pancho Rego. Explíquenos un poquito. ¿Vieron que estaban con las mascarillas ahí copago cero? Las mandaron a hacer al tiro. Está bien, está bien. Para eso son muy ralos. Está muy bien porque es un anuncio importante. Está muy bien porque es un anuncio muy relevante en un tema que, como bien se ha comentado aquí en el Trabajo Ciudadano, nos importa mucho a todas las personas porque nos toquen la salud, la vida. Y por eso es tan importante. ¿Usted como paciente de fonazo histórico? Por supuesto, por supuesto. Ah, histórico. Lógico. ¿Histórico qué? Paciente de fonazo histórico. Oye, ¿puedo seguir adelante? Sí, por favor. Porque, no, no, es que siempre que estoy hablando, la interrupción, justamente, para sacarme de la concentración. No me desconcentren a Renan Aranjo. Renan Aranjo, por fuerte, mire su idea. Por eso es muy importante el anuncio. Por eso yo lo destaque al principio del programa. Porque va en la línea absolutamente correcta y de las urgencias de las personas ahí en la casa. Copago cero para los tramos C y D del fonazo. A ver, explica un poquito los tramos C y D y el copago. Para explicar eso, yo solo quiero decir que, efectivamente, Renan, Gonzalo le había dado la palabra a Pancho. Sí, me importa, yo sé la sé. Y tú habías dicho que no ibas a hablar y hablaste encima. Por eso Pancho te interrumpió. Ah, ok. Entonces, si tú pides que sea... No me hagas perder tiempo. Ya, Pancho, Pancho. Para el próximo, entonces, para yo lo pido la palabra para pasar. Efectivamente, aquellos que tenemos en nuestra familia de Enfonasa, estamos sectorizados por tramos A, B, C y D. El tramo A son aquellos que se atienden obligatoriamente en el servicio público. Y de los tramos B, en adelante, dependiendo de cuáles sean tus ingresos, hay cierta retribución por parte del Estado que te cubre. 90% de lo que ves. Y así vamos bajando hasta tener una cobertura que el que más recibe es más paga. Así que simple, es muy simple. Con esta medida del gobierno, sin duda, estamos viendo una medida que va en camino correcto. Sin duda, sin duda. O sea, eso no lo podemos colocar nunca en entredicho. Las preguntas que uno se realiza es ¿cuánta es la gente que efectivamente se va a ver beneficiada por este tipo de medidas? Porque yo les quiero recordar que aquellos que somos de los bloques de mayores ingresos en Enfonasa, preferentemente nos atendemos en servicios privados. Y eso es porque tenemos nuestro bono de libre elección. Y ese bono de libre elección lo que nos permite es comprar este bonito por 4.500 pesos y atendernos en la clínica de Ávila, en una íntegra médica. Y no somos pocos. Somos de los 15 millones o 14.5 millones que estamos hoy día afiliados a Enfonasa, cerca de 8 millones los que tenemos la posibilidad de hacerlo. Y 6 millones los que efectivamente realizan estas prestaciones. Y 10 millones de prestaciones por parte del servicio privado que nos atiende a nosotros de forma preferente. Entonces, la verdad es que en la práctica una íntegra médica hoy en día es un consultorio público. Que lo que nos permite es comprar con anticipación el bono para no tener que hacer la fila que yo, por ejemplo, tendría que hacer el Micefam que está en Parque del Magro. Entonces, hay que tener también muy la pelota en el piso respecto de cuántas son las personas que efectivamente van a utilizar este beneficio, porque la mayoría de los que estamos en esos dos tramos nos vamos al servicio privado, porque tenemos las 5 lucas para pagar el bono. Yo sé que hay gente que no lo tiene, y muy bien que este beneficio vaya directamente a ellos. Y otra cosita de mitos y verdades, que lo conversamos en este panel, respecto a verdad, esta constitución, este borrador de texto constitucional, sí establece un fondo único de salud. Fondo único de salud respecto al administrador, que es hoy en día ese 7%. Ese 7% que es la constitución obligatoria, va a ir obligatoriamente al Estado. Se pierde la libertad de elección. Los prestadores, vamos a tener que ver qué pasa con ellos respecto a si tengan las posibilidades de financiarse o no. Eso es un tema. Respecto a las viviendas, la constitución en ningún lado dice que usted va a perder la propiedad privada, pero no dice vivienda propia digna y adecuada. Muchachos, 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 me tengo que ir, me comprometí, me comprometí con Sandra. Sandra quería decir algo, me comprometí con Sandra. Bueno, yo, como todo día, San Pedro de Putupur, quiero mandarle un recado al alcalde Quillota, Don Oscar Calderón, le pido por favor que cambie el día, que es jueves, es la celebración del Día del Niño, porque en Quillota lo va a ser sábado y domingo, y San Pedro el día jueves, la gente trabaja, los niños no pueden ir, entonces cambiemos el día para que todos los niños puedan participar. No vayan a las zonas rurales a solo buscar votos. Ya, el tema de la salud lo vamos a seguir conversando la próxima semana, muchas gracias Sandra, muchas gracias David, muchas gracias Claudia, muchas gracias Ignacio, René, Fabián, Magdalena, Pancho Rego, muchas gracias a ustedes que nos siguen y nos prefieren en la sintonía. Nos vemos pronto. Chao, que estén bien. Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 dólares y obtén rentas desde $750,000 pesos mensuales con inversión global. Entra a www.inversionglobal.cl 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl. Vida Alcalin, agua alcalina premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45, By Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Ven a conocer nuestro nuevo local en Terrazas Mall Plaza Egaña. Bite Me, Natural Burgers. Presentaron Sin Filtros. Tres, 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 Tres Gracias por ver el video.